Para el año escolar 2022-2023 en Venezuela se matricularon 190.499 niños y jóvenes menos con respecto al periodo anterior, según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello UCAP, publicada hoy. Con esta disminución, según el estudio, quedó en 7.051.074 el total de inscritos en los centros educativos de el país, entre las edades de 3 a 24 años de edad, siendo más marcado el recorte en el número de niños y adolescentes matriculados. Anitza Freites, investigadora y profesora de la UCAP, en el acto de presentación de los resultados, explicó. De manera que, bueno, vamos a tener unas generaciones que van a ir avanzando en su trayectoria educativa con los déficits que han venido acumulando antes de la pandemia y que se intensificaron durante la pandemia. La encuesta muestra que la mayor caída de matriculación se ubica entre los niños de 3 a 5 años, donde el 56% están escolarizados este año, 5 puntos porcentuales menos con respecto a 2021.